¿Podemos empezar? Como habrán adivinado, dijo, la noticia de mi fallecimiento se exagera significativamente, aunque los editores del país tuvieron una impresión ligeramente diferente el pasado mes de septiembre, dijo a sus invitados del parlamento durante la tradicional cena de gala en palacio, haciendo alusión a su obituario publicado accidentalmente. Eso es que lo estaban preparando. El único que se ha ido más allá esta noche, continuó el rey Harald, es el alce que pronto nos servirán, remató con brillo en la mirada, ja, ja, ja. Y es que este año, como el anterior también, el plato principal era una pieza de caza del rey Harald, que como la mayoría de la realeza europea, practica este deporte. Pero precisamente estos días el rey Harald acaba de ser dado de alta del hospital de Oslo, aquejado de una afección nada grave. El monarca tiene ya 80 años y además de recibir a otras casas reales, lo celebró también saliendo al balcón de palacio con su familia hace justo un mes. Y no hay noticias de que el rey de los vikingos tenga pensado abdicar. Sobre su fallecimiento, por error, claro. El pasado 26 de octubre, el soberano se rió con muchas ganas durante su discurso de bienvenida a los representantes parlamentarios en el Palacio Real, bromeando acerca de una información errónea sobre su propia muerte. Como habrán adivinado, dijo, la noticia de mi fallecimiento se exagera significativamente. ¿Debo empezar? El rey Harald de Noruega demostró así su particular sentido del humor ante la publicación de la agencia noruega de noticias NTV, continuó el rey Harald, es el alce que pronto nos servirán. Remató con brillo en la mirada, ja, ja, ja. Y es que este año, como el anterior también, el plato principal era una pieza de caza del rey Harald, que como la mayoría de la realeza europea, practica este deporte. Pero precisamente, aunque los editores del país tuvieron una impresión ligeramente diferente el pasado mes de septiembre, dijo a sus invitados del parlamento durante la tradicional cena de gala en Palacio, haciendo alusión a su obituario publicado accidentalmente. Eso es que lo estaban preparando. El único que se ha ido más allá esta noche, realmente estos días el rey Harald acaba de ser dado de alta del hospital de Oslo, aquejado de una afección nada grave. El monarca tiene ya 80 años y además de recibir a otras casas reales, lo celebró también saliendo al balcón de palacio con su familia hace justo un mes. Y no hay noticias de que el rey de los vikingos tenga pensado abdicar.